Buenas, ¿cómo están? Aquí estamos nuevamente en el juego del recuerdo Les traigo aquí este jueguito que se llama Aliens Este juego era de 1990 y estaba basado en la película de los Aliens, por la Alien 12 Bueno, hay como 4 películas de Aliens, la 1, 2, 3 y 4 Pero este juego estaba basado en la 12, esa cuando iban los Colonial Marines a infeccionar un planeta que está lleno de Aliens Ya, ahí dice 1986, 20, 20, 30, 40 y todo el cuento Konami lo desarrolló en el año 1990 este juego Y bueno, démosle, pues vamos a empezar a avanzar, le vamos a poner, bueno, tenemos en este momento 21 fichas Yo creo que más lo terminamos con 21 fichas Y vamos a tratar de hacer lo mejor posible Partamos Le vamos a empezar a nuestra super consola De ahí, aparte, ahí sale Ridley, ¿cómo se llama? Ridley era la protagonista Del super tanque, weón, que tienen estos Marines Y el objetivo era buscar y destruir a los Aliens, weón Y tú mismo tienes que llegar lo más lejos posible en la web, ¿está ahí? Ya, pues, weón ¿Qué tenemos? Tenemos un arma de pulso Puta, una ametralladora Normal, que para matar a Aliens no empezamos un contexto necesario bien diseñado para la época, weón, puta Todo relacionado con Aliens Ahí están, por ejemplo, esos Aliens, weón, metidos dentro de esos frascos que... Que, weón... Esperen, se voy a agarrar esta arma, la flama Que eran los que... esos Aliens que se te metían en la cara, weón Y que... Que te depositaban a un weón Esa niñita que iba corriendo ahí, esa es Nudes Esa es la niña que había sobrevivido, weón A la... a la horda, weón Alguien, weón, que habían mandado, weón Unos científicos, weón, para que matara a toda la gente Mira, me iba arrancando a la niñita Se pone que hay que rescatarla, weón, ¿cachai? Vamos a ocupar las 3, weón Otro tipo de arma Igual no es mala Tenemos... Este 3, weón, y tenemos misiles teledirigidos Tenemos lanzallamas, weón Y hay otra arma más, parece Bueno, aquí viene el primer jefe Es como un... Un alien inventado Obviamente los weones colocan como muchos... Muchos bichos, weón, inventados a los juegos de video, weón Este alien nunca apareció Nunca lo he visto en la... En la película Ninguna de las que ha salido Pero... Interesante el capacito que... HR Gear, que es el desarrollador de los aliens Haya participado en este... En este, ¿cómo se llama? En este desarrollo de video Y le haya dicho, weón, que coloquen esos tipos de aliens, weón Y ahora nos viene a buscar el super tanque, weón De... De los marines, weón Come on Ya Arriba nos encontramos con un... ¿Cómo se llama? Con un hat De... Que nos va diciendo cuánto nos queda para poder llegar a salvar a la pendeja, weón Y... Vamos razonos en el camino Y aprovechamos de ir matando a aliens y todas las weas, que chais Tenemos abajo dos misiles que los podemos disparar Para poder matar a todos los aliens en pantalla Pero parece que hasta el momento no lo hemos necesitado Cuando vienen muchos Ahora No vamos tan mal Ya, seguimos avanzando Oh, no tocaron Oh, y ahí se lo lleva un alien que nunca existió también Que era un alien con alas Nunca hemos visto alien con alas en las películas Ni esas cabezas que acabamos de matar Ya, seguimos avanzando Este es como un escenario, weón Que vamos por unas... Por unas cañerías, weón O ductos de aire, weón No sé cómo llamarlo Era como parte de una escena en la película de Alien 2 Cuando iban todos los weones, weón atrapados, weón Y había aliens atacándolos por todos lados Nada más que vemos en pantalla Vemos por ejemplo Ese radar que está arriba Que ocupaban los marines Que le indicaba, weón Cuando había alien cerca Ya, aquí aparecen estos weones Que son... Esperen, si vamos a agarrar la arma La 3 wey A ver, me gusta la 3 wey No aparecen como... Como zombies Nunca aparecieron zombies en la película de Alien 2 Solamente aparecieron como personas Que ya estaban listas para morirse, weón Porque tenían un alien dentro Nada más Puta, se puso lo triste ahí abajo Vamos a esperar que se... Desalienije la weá Y vamos a dejar con todo Ups Puta, me lo comí igual Andamos, lo poquito Necesito comida, weón Aquí para afiliarte tenés que comerte unos... Unos pollos, weón Que te dejan ahí de repente No sé quién será Y aquí llegamos a una parte súper interesante Que es muy divertida la weá Porque si se fijan arriba hay 3 cables Que van haciendo descender este ascensor Bueno, esos 3 cables tenemos que protegerlos con todo Porque los aliens que van a aparecer Nos van a querer cortar esa weá Ahora, yo debería haber elegido la flama La flama es el arma no más poderosa que hay Lanza Llamas Pero elegí esta porque... Quería probar algo nuevo en realidad Y creo que hay algunos jefe que mueren rápido con estas armas Así que... Vamos a ver hasta dónde llegamos con esta ermita Y ojalá que no nos corten esos cables de arriba Mientras tanto nos están atacando allen por todos lados Por los costados Los más complicados son esos chiquititos Porque te cuesta apuntarlo Que tenés que agacharte Para poder matar O sea, tenés 2 disparos Por arriba Y agachado La gráfica como pueden ver a los costados está súper bien hecha Está súper bien lograda Putas se ven en detalle weá en todos lados Esos son los ricos de estos juegos Que había como harto trabajo Konami igual se esfuerzo weá En hacer puta diseños buenos en algunos juegos weá Y siempre con el arma que dispara a 3 La spread gun Esta parece una spread gun Si se acaban de dar cuenta Acaban de bajar 3 aliens weá Que nos querían romper los cables Son unos aliens rojos Que lo único que quieren es botarnos el ascensor Vamos en el piso 3 Ya nos queda poquito Ojalá lleguemos bien abajo Y la música weá Viene así como Miren ahí están los weá Están dañando mis cables La música totalmente alien la weá De ahí llegamos al nivel 1 Al subterráneo supuestamente O al primer piso Y aquí vamos Vamos a seguir con esta arma nomás Vamos a ver hasta donde llegamos Igual me la voy a jugar Ya que hay como unos zombies O no sé quiénes serán estos Que nunca los vi en la película Vamos a seguir avanzando Y ahí viene una pelota Como una weá rara Bueno esa pelota es como un alien Un alien que está rodando Es un alien pelotita Ya vamos a ir avanzando No vamos tan mal Hay unos hoy en las paredes Que están botando ácido Y aquí Y aquí viene este alien De mierda Ya Creo que ahí se vienen a haber elegido las predgan O esta arma nueva Porque Me sirve para defenderme de esas pelotas Que bota este alien El lanzallama no lo hace Entonces por eso que Bota elegí esta arma Y aprovecha de hacer daño Este weón Ojalá es que lo pueda matar Mirá Vamos bien Es duro el weón Lo que pasa es que Claro Se defiende con esa weas Lo bueno es que igual Le estoy haciendo daño Hay que tener cuidado Cuando se convierte en pelota Y se tira encima tuyo Ay weón Maldito gusano Puta No me puede matar Muérete por favor Ya pues weón Muérete maldito Y murió Bien No me vendría mal Un pollito ahora O algo que ven Para regenerar la energía Una vida No es malo Ya Puta Están estos alien Usa estos cuerpos Que botan Botan esos alien bebé Ya Vamos a botar ese weadón Y vamos a seguir avanzando Eh Puta Por donde nos Vamos por arriba Por abajo Esos weones Están con pistola Ya vamos Uh Puta Me llegó igual La voy a decir La había esquivado Ya Vamos a ir de a poquito Ese puerto No sé ¿Por qué me tiene que Quise abrir weón? Puta Pérenme un pollito Algo para comer weón Igual podría avanzar Con todo No más y nada Pero Pero quiero aprovechar Las fichas O sea Quiero tratar de perder Las menores fichas Posibles Ya Aquí aparecen Como otros alien inventados Que son como esas arañas Que nunca las vi en la película Ya Miren Igual Pueden llegar a ser Medalla esta wea Oups Me gustó esta ermita No está mala Yo era fan de la Y morimos Era fan de la Mira y justo hay una super bomb Puta Hay como unos cuerpos Bajo el agua weón Que están con Con alien De vez Ah que buena Y aquí está Esta Esta era como la grúa Weón La grúa es que ocupaban Los weones Para manejar Weón Los marines Ya me comí toda esa pelota Los marines Ocupaban esta grúa Weón Para mover Car Que cosa así Pero Ripley en la película La ocupó para Para pelear con los alien Weón Y dio alto resultado Especialmente con la alien madre En la película Weón Al final se agarra con la alien madre Con uno de estos Con la queen Con la alien queen Ya Vamos Ya pues Vamos Un shield Un bullet Three way Vamos Me gustó el arma La verdad que estoy agotando Están agachados Hay que matarlo agachado Y aquí empezamos a entrar como un escenario Super especial Dentro del juego Si se fijan Empieza a aparecer gente Que está muerta Y está pegada Como a las paredes Son las personas Que lo alien Que lo alien Le metían como guaguas Dentro Crías de alien Weón Y la Y dejaban que dentro Crecieran sus huevos Fíjense que Esos alien bebés De repente salen del cuerpo Esos mismos Bueno Ahí salió uno creo Ya aquí aparecen Hueitos de alien Son un poco duros Energía ¿Nos cancelemos a tomar? Sí Ya vamos Haciendo bien No vamos a estar mal Pensé que iba a ocupar más flechas De este juego Los huevos son duros Super duros los huevos Ya Buena ¿Qué nos encontramos acá? A ver Otro lo he inventado A ver qué Chucha Oh hueón Ya ¿Qué onda parece acá? Parece como una cabeza ¿No? A ver ¿Qué onda está hueón? Ups Chucha Casi me lo comí hueón Oh Qué mal hueón Puta hueón Con esta arma de mierda Que es tan ordinario Parece que aquí Ya vamos a tener que ocupar Otra flecha No sé por qué me tinta Ya Me tiran huevos Putas a mano hueón Molesta Aquí la flama Me hubiera ido De perilla Hay que darle Hay que darle Como esa cabeza Que sale de repente Sin miedo Sin miedo Sin miedo Ahí ya está como muriendo Fíjense que cuando Chucha Como cuando va muriendo Se le dan muriendo las patas Yo sé que ni le disparo las patas Pue Bueno Hay que dispararla por acá Eso Verne Ahí murió otra Te quedan dos nomás Estos huevos Nosotros te incomodan Hueón Otra la hueá Ya Y ocupamos la primera ficha Vamos a decir que No ocupo dos fichas Yo con cinco Yo para mí Joder los videos Siempre era Era llevar cinco fichas Y ahora Como que le doy la hueva Y me tira como una oleada De huevos Diciendo Mira Toma todos mis huevos Huevan y Cometelo Hay que Esquificarse Enlazón De los huevos Por donde caen Mirá Fíjense que Hay una sombrita Y le damos la cabeza Que miedo el grito Ya vamos Yo te disparé Todos los misiles Al tiro ¿No? Sí Los disparé Todos al tiro Aquí hay que Aparte de matar A los aliens Hay que como ir Disparándole A esas A esas hueás Que son como Unos bloques Hueón Y fíjense Claro En el chat arriba Aparece la cara Y la pendeja Hueón Uy ese mono Hueón ¿Qué onda? No Aparece la cara La pendeja Y ahí llegamos Ella Ven Y ahora La rescatamos Qué divertida Está con un conejo Bueno En la película También salía Con un conejo Ya Aquí viene Malingrón Y ahora Los hueones Se ocultan Bajo tierra Fíjense Están más inteligentes Miren Como que me quieren Sorprender Ácido Este tipo De las películas De alien De ahí Ponen como Eso a alien Los podría matar O no Sí Vamos a avanzar Acá Vamos a tener Cuidado Con el Bueno No tenemos Mucho cuidado Con el ácido Bien Al fin Hueón Un bala Hueón El sil El bullet Three way Energía Rápido Cómetela Vale Yo creo que aquí Este juego Bueno Este juego Se puede jugar De dos flyers Algo con un detalle Que se me había olvidado Comentar Se puede jugar De dos flyers Uno puede ocupar A un marine Y el otro Puede ocupar A Ripley Y Como dato Chucha Ya Pocuán Que anda Como dato Juta uno Con el trigo Y el otro Con la flama Deja en la caga Los lanzacohetes Teledirigidos Son muy buenos Bueno Otro alien inventado Vemos aquí en pantalla Que es como Un alien con huevo No sé Qué hueva Tiene una escuda de huevo En la hueva Como que Los domina con la mente Es como una Como una Rengueta Me mató Y esos huevos Que tiene Son terriblemente Duro Yo creo que Este Con la flama Hubiera muerto Rápido Lo malo es que uno No puede guardar La arma Sería ideal Que guardara la arma Y murió la hueva Que guardara la arma Y pudiera ir avanzando Y las pudiera ir cambiando O sea Ya voy a ocupar La flama Voy a ocupar Esta otra Y tal Vamos avanzando Malen Fíjense Hay una Que hueva Hay como un letrero Ese era el simboglobo De Konami Que divertido Ya Vamos avanzando Oh y ahora Aparecen aliens Desde atrás Oh y más encima Cuando los matáis Botan de esas huevas Estos huevos Están escondidos Los escenarios Muy bonitos todavía Me gustan Me agradan Hay que decir Por la concha Me da rayos Ya pues hueón Denme alguna De arma La hueá Que no te dan Nunca arma Ya aquí Nos vamos a meter De nuevo En una zona Y el juego Se pone Más complicado Fíjense que arriba En el radar Hay un alien Que quiere bajar Ahí bajo Ya aquí Viene una horda De alien ahí Arriba Quiere bajar Uno también Ahí bajo Ya podemos avanzar Tranquilamente Ya no podemos Quedar acá Vamos a esperar Que baje ese alien O no podemos Hacer un poquito Ahí bajo Ya Avanzamos No hay aliens No hay aliens En la zona Ya Y arriba viene uno Vamos Soy rápido Ya Hay uno Adelante de nosotros Ahí subió otro Y murieron dos Ya Ya no hay Acá No realmente aparecen Rápido No Acá va a salir otro Vamos Vamos rápido Antes de que nos ataquen Ya que ahí arriba Hay dos Weones Vamos a acercar Ahí bajo uno Y ahí bajo el otro Vamos Hay que tener cuidado Con los gases Ya Vienen estos alien inventados Que también Son como cabezas Que vuelan Y ahí murió otro Podemos seguir avanzando Siempre preocupados De atrás y adelante En estos momentos Porque van Apareciendo la nada Bueno Ahí logramos salir Del ducto de aire Chucha Pasó uno De largo Van corriendo Y aquí hay como Guardar de nuevo Dispararles agua Antes de cruzar Ahora Terminé Silt Bullet Vamos a guardar la flama Hora de la flama Vamos a acercar Todas estas weas Esas cajitas Donde salen Como alien Me gustan Me gustan los juegos Con harto detalle Con harto detalle Pequeño Cuento que puta Hacen que el entorno Se vea Con harta wea Con harto Harto realismo Puta Konami Aquí la hizo de oro Wean Está súper bien hecho Este juego Dos colores No No sé si tirarme Ya me voy a tirar Nomás Abajo Súper brígido La voy a hacer Nomás Último para dejar Un puntaje alto Mira ese huevo Que duro Ya vamos a avanzar Acá Hay que tener cuidado Con el ácido Puta el ácido Maldito Vamos Hola chucha Yo no se irá por arriba Te voy a evitar Toda esta hueva Pero por abajo Tenís que matar Arriba Y irís peleada Con esas dos cagas Que han pasando Ya no necesito arma Ya no necesito arma Vamos Y energía El premio consuelo Vamos Bueno Ya pues wean Ya wean Pendejo Puleado Ya bajemos Tu origiosa parte Estaba concentrado Uno se concentra en estos juegos Y aquí ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vamos a ir matando De a poco Wean Chucha Ya ahí murió uno Fíjense que me entran a la dispara Y como Oh wean Se hacen más grandes las wean Es como tan duro Siempre fijarse en la sombra Donde están parados Ya ahí murió Vamos a matar este Tiro Ya ahí nos queda esta hueá Es decir ¿Qué hueá serán? Son como aliens que miran de frente Nomás Y como suenan La hueá fea Es como una cabeza de alien Con patas Y manos pequeñas Y la hueá rara Y la música tiene como la alarma De cuando De como cuando el planeta Está a punto de explotar Y ahí Y salía esa alarma Ah Dios me va a comer este pollo Joder Y ahora aquí nos encontramos Como unos aliens Que están jugando A hacer Mario World Bien One up Ya Vamos Mira los aliens Están agarrados a la reja Dije Mario World Porque en el World Mario World World Fueron las primeras veces Que Mario se agarraba a una reja Y vamos avanzando Aquí salen como rayos Fíjense Como unos rayos láser Chucho Oh wean Alaba la energía Wean Ah me dieron una vida Que buena O sea que si tení Si tení Está ahí lleno Y te comí una energía Te dan otra vida No es malo Miren eso Dale en culiados que vuelan ¿De dónde sale? Bueno ahí morí Porque claro Tenía poca energía Uno puede ir sumando Sumando la Ya pues wean Esa alienta puro Wean De ahí ya Fíjense en el efecto De fondo Wean Del cielo Wean De los rayos láser Wean Atrás como hacen Como ese difuminado Wean En los escenarios Wean Que te hace sentir Una sensación de profundidad Y de que allá al fondo Puta Había una ciudad Que estaba todo Para la caga Que buena Un planeta Que quedó Para la caga Uff Uy Casi me mamé El láser Y aquí Otro alien inventado Como siempre Alien eléctrico Son aliens electrónicos Miren Es fácil Al principio fácil Solamente tienen que Pararle Ponerse ahí Y cuando se hacen para atrás Boom Se corre Ahí Ahí Y cuando ya están cerca Tienen un rayo Y como que Como que Ahí Ahí está ¿Ven? Como que le llega un rayo Del cielo Y entre ellos dos Wean Te hacen como una barrera Para que no los mate Puta Que soy pollo Ya Ahí viene Nuevo el rayo Voy a matar a uno A ver Y el otro Me imagino que sea Poner brígido El wean Que no mate Pue Típico De ahí murió uno De ahí le dio la weá Wean Y todo el cuento Ya Y me mató Este es tan brígido Wean Es que darle con todo Nomás Ya Si igual voy a morir Wean La técnica acá es 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 llevar la ¿Cómo se llama? Darle Con todo Ponerse acá Y cuando vienen Puta Y cuando se le tiren esos rayos Los esquiváis Todo el rato lo mismo Ahí Se quedan quietas Y caminan ¿Ven? Y así la evitan Y eso es todo el rato lo mismo Le disparan Se detienen Se ponen acá Y la esquivan Puta weón Pero bueno, así es Ya Puta el weón malo Otra fecha Otra fecha Y ahora la esquivamos La weá Esperemos que aparezca De nuevo el alien Ponemos aquí Ahí La misma Es como que tenéis que hacer la rabia La misma acá Ya Ah, me la comí Y lo esperamos acá nomás Hasta que se muere Eh, murió Me explotó Bien Uy, ¿qué anda? El planeta está como Empezando a destruirse Tienenme alguna ermita Puta, eso Alien inventado Weón Malditos aliens Que vuelan Bueno, cuando la película En este momento Esa alarma Quiere decir que La base O el planeta Va a colapsar Y va a explotar Así que Manténganse Todo weón En dirección a Alguna nave Weón Que las pueda Como se llama Eh Salvar po weón Por eso es la alarma Ya Vamos a tener que buscar Alguna Alguna nave Para hacer Para hacer El planeta ¿O no? Vamos a ocupar Los misiles Ahora weón Me echaría Misiles Ya, vamos a ocupar Puro misil Ahora Creo que el misil Weón Igual es bríjido Y además Que rompe Rariosos huevos Porque los huevos Son súper duros Ya Fíjense Al fondo Un criadero de huevos ¿Qué onda? Oh ¿Qué nos vamos a encontrar Aquí en la oscuridad? Oh La alien madre Como Como en la película Fíjense En esta parte De la película Yo me acuerdo Que Ripley Ripley veía Los huevos Del alien Que lo empezaba a destruir Oh Maldito No sé si se vienen Destruir los huevos De atrás Hay una alien Allá atrás Que como que me quiere decir algo Fíjense que yo Por cada Por cada parte De su De su cuerpo Que le rompo Le sale ácido Bueno es que Él le contó Nomás El misil No ha funcionado tan mal Es Cosa de esquivar Nomás Miren ahí arriba Viene un alien A la acecha Ahí Ya sigo matándole Rápido Estos huevos Que no me dejan pasar Y vienen unos aliens Como A dejar más huevos Fíjense Ya Gaya Muérete Ops Ya vamos con todo Estamos transparentes Murió No 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 Voy a matar a ese pequeño Murió la alien madre ¿Y aquí dónde estamos? Tenemos que escapar Tenemos que escapar De este planeta Que está A punto de explotar Bueno ahí tenemos Otro alien inventado Nunca he visto Un alien líquido Un liquid alien Fíjense Fíjense el fondo Que la raja Está como todo A punto de explotar Huevan La raja Muy bueno Muy bien hecho Puta Y esos aliens de mierda Que huelan Huevan Ya Estamos matando Más aliens Seguimos avanzando Miren ese huevan Me tiró como un pollo Alien líquido Vamos por acá Muere Puta la huevan Ya muérense Todos los huevos Que le llega Le llega la bomba No más SSSAR ¿Qué será ese huevan? Deben ser el nombre De nuestro programador Ya Seguimos avanzando Más aliens líquidos Alien que vuelan Tienen ese huevan Ya Oh Agarró el lanzamisil No lo quería Pero ya Ocupémoslo Al menos Que le dirigí Ya Oh Allá va la alien madre Malditos huevos Muéran Oh Y se vienen a elegir el misil Los huevos Como que Oh Maldita sea Huevan ¿Por qué? Bueno Otra ficha Malditos Cacharon Los misiles Le hicieron cagar Los huevos Súper rápido Ya Le vamos a romper Todos los huevos Qué huevina Bueno Ya saben Que ya tienen que ocupar El lanzamisil Ahí Contra Contra Todo tipo De huevos Y agarramos una posición Como menos precisa Para matar a esta Este Alien Alien de huevos Es como El alien Fíjense Que es como El alien es un huevo Porque el alien Es como un huevo Ya Y subimos a la nave Huevan Y podemos escapar Esa Esa nave Está siendo tripulada Por Bicho Y ahí Aquí viene Ripley Como en la película Supuestamente Acaba de hablar Con Bicho Y ahí avanza Si Oh Y se encuentra Con el alien madre Qué vamos a hacer Nos vamos a subir A nuestro Nuestra Cómo se llama Pota Déjame escapar Déjame escapar Alien madre Maldita Vamos a subir En esta groy La vamos a empezar A pegar de a poquito Bueno Oh Aquí voy a morir Ahorita de ese Bueno Este alien es como Boricia A menos que le pegue Así a la mala No es tan bricio Solamente hay que esquivarla Varias veces Nada La técnica es la siguiente Se le pega Y te hace ir para atrás Se le pega Y te hace ir para atrás Y tenis que mantener Como a harta distancia Porque la hueá Se te tira encima Y ahora tenis que alejarte De nuevo para acá Ya Lo mismo para acá Lo mismo para acá Nos alejamos Todo el rato Siempre hay que mantener la distancia Si no estoy cagado Ya Ahora nos vamos a alejar Ya Esa distancia Esa distancia que uno mantiene Es por eso Porque se tira encima Y de repente Y porque aparte Te tira como Yo voy a morir igual acá No sé Te tira como La metralleta de alien Esa hueá que tenía ¿Veis? Ahí no me dejó salir Pero fue un tema De ángulo Lo menos Bueno Fíjense que ya está Como muriendo La hueá Está como quedando roja Déjame pasar Por dicho maldito Ya Ya está como Ya Fíjense que ahí Se abrió ya ¿Qué vamos a hacer ahora? Nos vamos a poner a este lado La vamos a agarrar Y vamos a hacer Vamos a apretar con todo Así como a los God of War Y la vamos a mover acá Muere Y ahí muestran Una pequeña cinemática Amistad en la madre Y se va por el espacio Sideral A morir Y allá va Yo flotando en el espacio Una alien Brigio Misión completada Los alien Han sido No sé Destruidos Y sacados De todo este terreno Weón Y Se fueron por el espacio Si no sé Tú has sobrevido Felicitaciones Y ahí me imagino Que empiezan a mostrar El staff Como todo juego De Konami El programa Off Los characters La gráfica La música Los sonidos El hardware Special guest Director Manager Y El cast O el staff De lo bueno Es que Que hizo este jueguito Bueno ¿Qué les pareció? A mí En lo personal Es un juego Que me gusta Es algo súper importante Gracias por jugar Así No Es algo súper importante Que hay dos versiones De este juego Yo he visto dos versiones Una donde Vaya en ese tanque Porque si se fijaron Había unas partes Donde uno avanzaba Avanzaba En un En un camión Y hay otra versión Que donde no avanzáis En ese camión Y en la otra versión No salváis a la niñita Esta es la versión Donde tú tenéis que salvar a la niña Bueno ¿Qué más les puedo decir? Ven ahí va la niña Corriendo Y toda la wea Agarra su conejo Y se va a arrascar El juego cuando lo termináis Parte de nuevo Parte de nuevo Nada más que A ver Vamos a ocuparme El juego parte de nuevo Y es lo mismo Es como para la gente Que está en los videos Y decía puta Ya Pues lo terminamos Y queremos seguir jugando Es como que Cuando decéis Lo dais vuelta Dais vuelta al juego Ya lo dimos vuelta Lo echáis aquí Parte de nuevo Todo el weeo Y volver a terminarlo Y no vaya a sacar Un final diferente Por terminarlo o no Sino que más que todo Aquí ya la wea Se convierte en En punta Así que Ya pues Espero les haya gustado Vamos a matar a este alien Y Nos vamos a retirar No se pierdan Los próximos episodios De Todo el recuerdo Y Ya pues Los dejo aquí Hasta matar a este alien Que ver Que ver Que ver Que la wea Del asio O Me llegó Eso ahí estamos bueno espero les haya gustado todo terminamos el juego completo como pueden ver parte de nuevo cuando lo termináis tiene no un tan mal final igual que el de la película y bueno nos estamos viendo en otro episodio del juego del recuerdo espero les haya gustado